¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Daniel Flores, soy Manager de Desarrollo de Negocios de Adquisición de Datos y Computadoras Industriales. El día de hoy les voy a platicar, vamos a mostrar lo que es el unboxing de esta computadora, como pueden ver es compacta, industrial, sin ventilador y muy delgada. Y esta la vamos a mostrar en cuanto a sus características y como la podemos conectar hacia un display para hacer un panel PC. Ok, pues vamos a hacer el unboxing de una computadora P1001R10, que es de las más compactas y delgadas que tenemos. Como ven, viene bien protegida dentro de su caja. En la computadora se incluyen también sus terminales a tornillo para alimentación y los terminales a tornillo para lo que son las líneas digitales. Y te vamos a platicar un poco de qué es lo que tiene la computadora en cuanto a puertos y características. Y pues el disco con los drivers para configurarla. Vamos sujetándolo. Ok, bueno la computadora como ven es muy delgada. Esto es porque normalmente esta la estamos utilizando para montarlas en un display y poder hacerlo panel PC. Pues aquí en un ratito más les voy a mostrar, en un ratito más les muestro como retiramos la tapa y trae aquí un conector patentado por 5s para que vaya toda la comunicación hacia el display y poderlo hacer panel PC. Ok, en cuanto a las características de lo que es esta computadora. La computadora cuenta con un procesador Atom Quad-Core modelo E3845 que tiene a 1.92 GHz. El equipo, la computadora esta cuenta con lo que es además de la comunicación hacia el display que es a través de este conector especial o patentado por ellos. También tiene salida DisplayPort así como salida VGA. Cuenta con dos puertos COM configurables para RS232, 422 o 485. Además cuenta con dos puertos Ethernet GB. Es decir, puede trabajar a 1000 o a 100 bytes. Cuenta con cuatro puertos USB. De esos cuatro puertos USB son tres puertos USB 2.0, un puerto USB 3.0. También tiene lo que son la salida de audio y la entrada de micrófono. Además de eso cuenta también con dos bocinas de 2 watts para también sacar un poco de audio por aquí. Y algo también que trae por acá este lado es el controlador OSD para encender o apagar el monitor. Así como bajar el brillo o aumentar el brillo del display. Algo más que tiene por este lado es la alimentación. Tiene un amplio rango de alimentación desde 9 hasta 48 volts DC. Esto lo que hace es que la podemos usar en la industria cuando tenemos algunos bajos de voltaje, pues que el equipo se mantenga alimentado. O si lo queremos utilizar en vehículos, pues para poder tomar los 12 o 24 volts dependiendo del voltaje que podemos tener en el vehículo. Y también tenemos la parte de acceso a lo que es una tarjeta que es C-Fast y también el acceso rápido para si tenemos una tarjeta o un modem celular poder insertar o retirar el chip o el SIM. Y de aquí fácil simplemente retirar los tornillos y poder accesar al introducir o sacar el chip. Y también tenemos lo que son unos orificios para poner las antenas por si tenemos Wi-Fi o si tenemos la comunicación celular aquí mismo. Y la parte del disco duro de 2.5 pulgadas lo podemos acceder a través de esta otra ranura. Es retirar estos dos tornillos y este otro tornillo que está ahorita sujetado. Entonces cuando tenemos el acceso ya que está montado el equipo y queremos tener acceso rápido, simplemente dejamos sin este otro tornillo y vamos a retirar estos otros dos fácilmente. Y pues su botón de encendido. Algo más es la parte de montaje. Pues la computadora se puede montar en la pared a través de esto o la podemos montar tipo Besa. Besa 75 por 75 o 100 por 100. Y pues para montarlo también en el display que ahorita lo vamos a mostrar, sería a través también de estos orificios que tenemos por acá. Pues ahorita vamos a ver la parte interna para instalarle lo que es el disco duro, la memoria RAM y posteriormente ya ensamblarlo con el display. Vamos a abrirla y vamos a traer la parte de la memoria RAM y el disco duro que vamos a instalar internamente al equipo. Vamos a abrirlo, retirando la tapa. Ok, vamos a abrirlo para instalar la memoria RAM. Vamos a quitar cuatro tornillos por la parte que va hacia arriba en el display y en esta otra parte que va hacia abajo. Vamos a quitarle cuatro y cuatro tornillos para acceder a la parte interna. Ok, retiramos ya los ocho tornillos y ahora sí vamos a poder acceder a la parte interna para poder instalar la memoria RAM. Ok, el chasis metálico, igual con las indicaciones de cuál es la parte frontal, para que cuando lo dejemos de volver a instalar no perdamos ahí el lado. El lado, aunque trae por ahí igual la forma en cuanto se muevan los puertos de estos USB, entonces no es tan difícil de ubicarla como van. Y la parte de la parte de la memoria RAM, pues van aquí en esta ranura. Podemos instalar una sola memoria, es un solo slot con una capacidad de hasta 8 GB. La memoria RAM es lo que le podemos poner a esta computadora. Y en este caso tenemos una memoria RAM de 4 GB, una DDR3 de 4 GB, entonces pues vamos a hacer igual la instalación. Aquí tenemos dos, vamos a instalar nada más. Ok, entonces la forma en que tenemos que instalarla, viene con la ranura, la DDR3, entonces es fácil ubicarla igual, pues es uno más largo que otro. Y listo, ya tenemos la memoria RAM instalada en la computadora. Y vamos a ver ahorita la parte del disco duro, está por debajo de la sección que les comentaba, que es donde está para una tarjeta C-Fast y para el chip SIM. Entonces si fuéramos a conectar la parte de comunicación celular, necesitamos una tarjeta mini PCIe con comunicación celular, que sería un modem y con sus antenas. Y lo que nos facilita esto es simplemente que tengamos el acceso rápido al chip SIM, pero por defecto la computadora no trae comunicación celular, solamente es la ranura. Faltaría la comunicación a través de la tarjeta mini PCIe, que también se le puede instalar. Entonces el disco duro está en la parte de abajo, se va a acceder a través de lo que es esta otra parte. Entonces ahorita igual vamos ya a cerrar la parte de la computadora. Bueno, pues vamos a colocar sus ocho tornillos de nueva cuenta. Ok, pues terminamos de volver a ensamblarle los tornillos para que quede de nueva cuenta bien cerrada, la parte interna bien protegida. Y ahora vamos a acceder a la parte del disco duro para poder instalarlo. Pues trae un tornillo de seguridad. Retirando ese tornillo de seguridad ya nada más van a quedar dos tornillos ahí que se pueden acoger con la mano para un fácil acceso. Si queremos retirar o insertar algún nuevo disco conforme estemos trabajando con ella. Simplemente le ponemos estos y vamos a tener acceso a la parte del disco duro para poder montarlo. Entonces aquí iría, o aquí va más bien nuestro disco duro. Aquí lo vamos a montar para ya simplemente nada más insertarlo y que tengamos ya acceso a la memoria para poder instalar el sistema operativo en la computadora. Ok, vamos a hacer entonces la instalación del disco duro. Pues ya le sacamos la bandeja donde se instala. En este caso vamos a instalar un disco de estado sólido de 128 GB. Y industrial. Es lo que nosotros recomendamos e instalamos en los computadores. Entonces en este caso le vamos a posicionar en una bandeja. Y para sujetarlo con los tornillos dentro de la misma caja, el empaque, viene un kit de tornillos para la instalación. Para la sujeción. Aquí vamos a poner los puestadores. Aquí vamos a poner la paqueta PSY. Y aquí está. Ahora vamos a poner los tornillos con estado sólido. Puede ser estado sólido o puede ser disco en partes móviles en los que sea de 2.5 pulgadas. Bueno, así que estoy aplicando los puestadores. No vaya a usar loco. Listo, ya está sujeto en la bandeja, ya me voy a hacer certero, no me doy cuenta Ya, ya está instalado, ya me lo sujetamos aquí Como he comentado, pues son tornillos de muy muy fácil acceso Por si en algún momento lo queremos reemplazar rápido, pues simplemente aflojarlos Y si queremos dejarlo bien seguro, cuando ya sabemos que no vamos a hacer ningún movimiento con el disco duro Pues igual, ponerle ese tornillo de seguridad para que no lo puedan retirar fácilmente Así está la computadora con su memoria RAM de 4 GB y su disco duro está sobre 200 de 8 GB ¡Gracias! 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 ¡Gracias!